¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay que entrar aquí? Puede ser que haya que entrar Vamos a ver Bueno, paso A ver, ¿qué demonios pasa por aquí, tía? No sé dónde llegar, tía A ver, por aquí No, vale, pues vamos por aquí A ver si por aquí Por aquí se puede No 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 sé por dónde tenemos que ir ¿Salimos fuera o...? Me he metido en un laberinto Que ya me gustaría a mí saber cómo coño se sale Bueno, vamos a ver Puede salir, a ver Puerto Estelar Cuatro Eh, hostia, esto que es Venga, morir, morir, morir Venga, paso a vosotros Voy a acabar Pero esta no es la misión, eh Cuidado, eh No nos encantemos, eh Voy a ver Vale Vamos a ver Dónde, demonios Está la baliza De la misión, tío Me he perdido, tío Esto me parece increíble, eh Por aquí, por la derecha Y ahora Por aquí Venga, vamos a ver Pero, claro Ahora me pones Nada, sigue, sigue, sigue Por aquí Guay Vale, pues salimos ¿No? Ah, 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 ah Tío Es que no sé yo esto No, 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 no Vale Vale Anda, mira que hay aquí Mira que bien Fue fresillo, oye Que me da Nada Mierda nada Vale Bueno, no sé Eso lo mismo sirve para algo Yo no sé para lo que sirve Vale ¿Y subir? No puedo subir, ¿no? No Vale Vale Vale, pues vamos a salir Por el otro lado Ah, tío Otro minuto Y todavía no hemos encontrado La puñetera baliza, tío Me parece muy heavy Vamos a ver, tío ¿Qué demonios pasa aquí, tío? ¿Habrá que entrar por el otro lado? No sé No sé, no sé No sé, la verdad No sé ¿Dónde hay que entrar, tío? Vale ¿Por aquí? Puede ser por aquí Oh, nadie Si, va a ser por aquí Joder Que hijo de puta Este Joder Que hijo de puta Que hijo de puta A todas las fuerzas del terreno Hemos avistado infiltradores de la Legión Roja Debrincake Creo que es por aquí Vale Sí Mira, aquí está la baliza Perfecto Venga Vamos a comenzar la misión Vamos allá Vamos a darle pal pelo Joder, tío Seis minutos Encontré la puñetera baliza ¿Eh? Manda huevos, ¿eh? También yo Vamos a ver A ver que Supongo que será Una incursión En la nave Muchos malotes que matar Como no Bien Encuentra a Tumos el Inquebrantable Aquí vamos Estamos en el transportador Bien El objetivo es Tumos el Inquebrantable Un elegido de Goul La clave de acceso de su nave Te llevará al Omnipotente Hawthorne tuvo un encuentro con él Mientras estabas fuera del planeta No les llaman los sanguinarios Por nada Te diría que tengas cuidado Pero Eso no sirvió de mucho La última vez Tumos el Inquebrantable Debe de estar en la cubierta de mando Vale Bye Vale 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 Joder, que hijos de puta estos Vale, vale, vale Me voy aquí No, mierda Cuando digo que me voy Me tengo que ir Pero es que he visto un enagrama ahí Y digo, bueno Ay, el ansia me ha podido El ansia viva me pudo, eh Allá Ah, mira, aquí hay más Sí, había caído Y ahora pues me cargaré Estos perrillos Con uvas Que tienen muy mala uva Muy, muy mala uva, eh Muy mala uva, eh Y lo siguiente va a ser A estos cerdos Que están ahí De acuerdo Uff Wow Vale He cargado algunos Estos del escudo completo Me tocan las narices muy mucho, eh Vamos a decirlo A ver Se han ido misteriosamente Cabrones Eso es que me estáis esperando En otro lado Vamos Apuesto Vamos Míralo Vale Vale Nada Me espero por aquí Perrito Perrito Oh Del cascazo de perros, eh Toma, hombre Toma, hombre Muere Bien Otro muerto Voy a ver A ver si me recupero Porque si no Venga Ala Si, tu eras uno de los de arriba Si, tu eras el otro O sea Bien Bien Pues Ah Tiro uno que me faltaba El puente debería estar por encima nuestro Encontremos una consola para desenterrar los planos Esta No Esta Tengo el mapa Encontremos Muy bien Guay Asalta 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 la cubierta de mando Asalta por el hueco del ascensor Intenta saltar sobre la nave Lo hacemos todo el tiempo Bueno Si, pero yo saltando aquí Bien Bien Ten cuidado Perdí a un buen equipo Por culpa de Tumos Uno de los mejores Que he tenido Podemos con esto Hawthorne Es lo que hacemos Si, bueno Ella os está Que yo sepa Sin la luz Tú y yo No somos tan diferentes Bueno, bueno, bueno No pongáis discutir ahora, hombre Lo intentaremos con humildad Vamos a ver Vale Eh, aquí hay algo ya Pues yo que me ha parecido que había un bicharraco aquí Pues no Esto se supone que es el hueco del ascensor No, no Muy bien Como me gustaría estar ahí contigo Apretar el gatillo Si, si Un EvoVente, eh Por mi equipo Ya llegará el momento, Hawthorne Cuento con ello Bueno ¿Listo? Nada ¿Seguimos por aquí? Eh, no Si Vale Vale Me pica la nariz En plan En plan Samurai No me gustan un pelo Pero ni un pelo Vamos Cerdo Y vas a caer A la voz De Ya Uy, casi Vale 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 Unos más top Cosa, cosa, cosa Aquí Profela Voy a ir partiendo Zopa Por aquí Y otro aquí Vale Vale ¿Qué tengo aquí? ¿Me da una grama? A ver... Bueno, algo me darán... Vale... No está mal esta arma tampoco, lo que pasa es que soy más de zaca, zaca, zaca... Pero fijaros que con un par de rafas te cargas a los tíos... Evidentemente pues es más potente... Buena bolita para cagarme aquí al tío en la que estoy liando, eh... Vamos a ver... Vamos... Vale... Uno muerto... Taca... 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 Oh, he fallado un poquito, ¿verdad? He fallado ahí un par de rafas ahí... ok 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 vale hay algo por aquí? munición o algo? si bien vamos a seguir por aquí por donde? por aquí? vale vale por allá bien perfecto perfecto si claro si espero cualquier cosa de aquí primero tengo que quitarme de encima estos pesados de la legión wow bien reaparición limitada pues efectivamente pues aquí tenemos los cuantos no 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 bien que tengo que hacer tío aquí? vale tengo que hacer tengo que hacer algo por aquí? bien bien quítela eh vale 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 es el avión por aquí pues han ido todos como como ratas almizcleras no 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 energías que Vaya lechazo, me han dado ahi Bien, 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 bien Me estan entreteniendo aqui, vale, vale, vale No pasa nada Y se esconden, eh, los cabrones, eh, se esconden, se esconden Ahora va a haber Hay munición por aqui asi, guay Bien, vamos a ver donde esta el... Vamos a cubrierte de mando ¿Alguien ha pedido refuerzos? Mejor que corras No dejes la puerta abierta si no quieres que entre Vale Vale Estan todas muy entretenidas con ella Wow Joder Me voy Si Si, me voy porque... No se este tipo arrapo... Ah, eh Vale ¿Y ahora que? ¿Que pasa? Ah, vale Vale ¿Que queda por aqui? Vale 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 Vale, he cumplido mi parte Ahora encárgate de Tumos Vamos a por Tumos El Tumos está diciendo La madre que los parió Desgraciado Tumos, pues que será Pues jodido, jodido de matar Como no Otro vigilante de estos mierderos Vale Dico Bien Coño Este es Tumos, ¿no? Cuso Vaya, vaya Vale Suelo, suelo Ahí va Vale Mira si me cargo a estos pringados Primero Vale 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 Vamos subiendo poco a poco Vale Vale Vale, 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 vale Vale Oye, cocina Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Quiere el cabrón? Vale, 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 vámonos. Vale, vale, vámonos por aquí, vale. Vale, pues si se ha podido vuestro... ...del fringadillo este, pues vale, pues me parece muy bien, la verdad. Porque si les ponéis todos vuestros jefes, pues sí que vamos a hacer. Así pues me dais un poquillo de munición, que puede que me haga falta, eh. Tal y como estoy viendo el percal. Sí, 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 ¿ves lo que te digo? Vale, bueno, pues se le he quitado casi media vida, eh. Eh, pero... Oh, oh, ¿le hubiese por mí? ¿Cuál es tan perra y tan mala? Mira, ya me ha hartado, papá. ¡Vale, vuelo, vuelo, vuelo! No, no... Vale, 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 vale... Le hemos dado un buen par de pepinazos Lo tenemos ya casi Me voy a ganar mucha munición Pero bueno, intentaremos Que cerdo soy Que mierda de tío soy Vale, vámonos Me queda poquito, me queda poquito De munición No me dan más Vale, me queda un último cargador Bien, bien Tenemos la clave de acceso Y Tumos está muerto A la A la Finada misión Nueva misión disponible Muy bien Vale Muy bien Bueno, bien No está mal, no No está mal No, ha estado Mal La verdad es que esta arma Es muy buena Es muy buena Es muy buena la verdad Una arma cargada de contundencia Vale Bien 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 Vamos a ver Hay una nueva misión más La trocinia Vale, un poquito más dificilita ¿Esto qué es? Para el 31 Soy automático Vale Guay Esto es pistola Vale, pasa Y esto lo tenemos aquí Nada Pasa De aquí sí vamos a quitar algunas Ya, vale Yo creo que aquí ya Eh Eh, eh, eh Esto Vale ¿Quién me está atacando? Vale, esta arma no está mal Vale Vale, esta arma no está mal Vale Sí, sí Le doy el piso Bueno Bien Bien No me dejan tranquilo Así que voy a Volver a la órbita Pues 32 minutos Me han durado estos Bueno Eh Pues en la tierra Un montón Tío Muy bien Vamos a ver Vamos tranquilamente A Esto Pues mira Podemos ponerlo Lo que pasa Que se ve Esto Claro Que se puede poner No sé si en algún momento Voy a ya poder Bueno Tenemos de luz 199 Que no está mal Eh Ay Dios mío Esto fuera Vale Y de aquí Pues ya ves Tenemos Amoduras verdes Pues unas cuantas Tenemos dos La mecánica 2.1 ¿Ves? Muy bien Y tenemos Pues cosillas ya Que vamos a tener que ir quitando ¿Vale? Vale De momento Esta es la que Nos Podríamos decir Que falle aquí Por decirlo de alguna manera Ah, vale No es que falle Es que sencillamente Mira este guapo Ah Que chulo Vale Eh Quiero una secundaria Guay Guay Fusil explorador 14 No Este no 15 9 32 La disonancia Nada Nada Vale Pues yo creo que Más o menos ¿Vale? Emblemas Este es el que tengo ahora No tengo ni idea No tengo este 199 20 20 Vale Bueno Pues vamos a dejarlo aquí ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Esta partida Cortita también 34 minutos Pues bueno Pues me han pedido también Las partidas un poco más cortas Pues vamos de misión en misión Y Vamos a ver No nos queda mucho Para terminar la campaña Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós